La secretaria de Cultura y diputada del PP de Melilla, Fadela Mojatar, asegura que los presupuestos que ha elaborado el Gobierno local son las cuentas del Sálvese Quién Pueda. Afirma que hay áreas en las que se desconoce en qué se va a invertir el dinero. Este fue el Gobierno de Somos los Salvadores de Melilla, continuaron como a ver quién nos salva de este embrollo y terminamos con Sálvese Quién Pueda. Mojatar destaca que hay una macro consejería, como es la de distritos, en las que hay todo tipo de competencias. Sobraya que se ha quedado con cuestiones como la atención social, la promoción del empleo e incluso infraestructuras. Remarca que se trata de un área opaca en cuanto a qué va a destinar el dinero. Estos son unos presupuestos de una Administración pública que tienen que ser claros, no opacos y no ser un totus revolutum en una consejería que yo directamente califico, que calificamos directamente de mini ayuntamiento, hurtando absolutamente competencias y dejando vacía de ellas a otras áreas que sí tenían que ser las que pudieran disponer de algunas acciones y presupuestos para ejercerlos, como por ejemplo la Consejería de Economía y Políticas Sociales. La popular insistió en que no saben si esta macro consejería de distritos es una Administración paralela porque quiere hacer de todo en todos los barrios.